Bueno, firmitas, este fue el recibimiento, corto, al aire libre como pa' que no me entosique, de domicilio, Dios los bendiga. Irmas, en un parisica el parcero apagó el carro cuando al ratico se empezó a dar estarte y el humero y como loco el carro, timbró a pelos pa' que le diera la manita en carretera. Listo, me fui con mi herramienta y la herramienta principal esta vez fue la mona. Entonces madrugadito, mona, agárrese pues que no fuimos. Irmas, a esta altura del partido no sabía ni pa' dónde pegar, pero mi olfato de esa hueso me decía que era por aquí, cerquita estaba. La mona entrampada también. No, mira, yo vi un pelón por acá. No, aquí, en ese negro, pero con todo eso. No, una seriedad pues no me desconcentre que estoy aquí ahora enmarañado. Si, un té de caca. Perritos como los quiero. Por eso, firmitas, es mejor prevenir antes que lamentar, pero si de pronto surgen estas cosas en carreteras, busquemos la forma de solucionarlos de la mejor manera. Dios los bendiga, pilas pues con el video. ¿Y usted cómo hace para encontrar esos alambres así remasticados? ¿Usted es usted? No, el vato de perro. No, y no me sirvió porque me acosté en la mierda del perro, ¿sí? ¿Usted, puta? De chimba no me acosté ahí, ya se había dañado el día, ¿sí o no? Cable todo pelado. ¿Qué brujoso también? ¿Se chambrucció? Bueno, vamos a soltar ese aquí, ese rojo es el de aquí. Ay, cuá madre, hasta acá se estendió el corto. Ese es de que como nada. Yo, eso, eso para mí es una mazamorra. Ah, ustedes que le fascina la mazamorra, ¿no? Largos de porco, pero es largo. Pero, vea, lo que yo le digo, cuando el carro quiere, el colador aquí, vea, enfoque con la luz ahí. Se he parado, ¿eh? Se he parado. Entonces, aquí es donde uno da cuenta. Yo le apuro corto. Yo se paro aquí, que es donde vuelve el rindalón. La pregunta del millón es, ¿quién pela este cable aquí si está envuelto en todo eso? Eso no lo pela a propósito nadie. Eso, eso generalmente pasa es con el tiempo de trabajar. Ajá. Se paro, bueno, gloria a Dios. Y lo que no puedes perder las puntas, porque ahí sí me toca que ustedes acceder. Porque el aceite. Que prendía, que apagaba, que prendía, que usted se asustó el motor, pegado el del aceite, el azulito del aceite. Con razón, se enviaba que prendía, que no prendía, porque los negros aquí son señales negativas. Entonces, se pega ese negro contra ese azul, prende. Y que estamos contando con la función de Dios, que me dice aquí nomás. Porque si estoy aquí para allá todo el descontrol, para poder uno más separarlo, tengo que desarmar un poco de cosas que no me daría. Carretera no forzaría uno aquí. No tiene la herramienta, yo veo aquí, pierdo un eslán, o sea, llevo allá, entonces aquí donde yo digo, eso porque es grueso, eso porque lo soltamos. Entonces, vea, ya sabemos que este es con este, por color, vea, aquí no nos perdemos. Pero aquí tenemos que estar atentos, colores con colores, para no ponernos a otro descontrol. Entonces, aquí ya separamos, vea. Aquí ya si no vamos a embolatar, por eso, vamos a soltar otro aquí, que esté más fiel. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Ya, nuestra mano en el hueco. Eso, eso, eh, bueno, ya este. Enforramos, usted sigue para donde va, yo me vuelvo para allá. Y sí, lo tengo que aquí. Ya estamos, este negro es el que no puedo dar a embolatar, porque hay muchos negros aquí. A ver, ¿este es negro o es grito? ¿Ese es? ¿Cómo negros? Ahí sí estoy, el grave yo es de color. Este es este mismo. Todo lo podemos molestar, hagamos la ansiedad. Un balano, nosotros, el chimbamente. El rojo. Este. Ya no hay. El de la madre también. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A comprar materiales? El truco es, desbararnos desde aquí, con lo que hay. ¿Tú me entiendes? Pero, ahí es donde está la calificación del cliente, como bueno el tema. Cuando con lo que tiene, se desembala. Ah, entonces, Maguiar le digo, pues, prácticamente. La que no sabe, se las inventa. Pues, ahí. Bueno, cierren aquí. Este es un calzoncillo mío, que ya estaba malo, ya. Reciclado. Y cagado. Limpiamos las puntas, encontramos la falla aquí, visiblemente, lo pillaron. Y contamos con la suerte, de que aquí, para allá, todo el cable está limpio. Es aquí no más. Esta es la oportunidad, de disparar a alguien en carretera, y que siga su camino. Ya limpiemos aquí, suavecito. Y vamos empatando con termo. ¿Ves la batería? Sí. Ahí mismo el arranque, intenta arrancar. Eso. Entonces, ahí hay algo que está pasando ahí. ¿Qué es, hermano? Que si de pronto era un corto por el agua, allá en el arranque, yo no sé, pues, no está. Viejo, es que ustedes a corto de materiales, es porque, acuérdense que le robaron la herramienta pequeña, y ahí es donde usted mantiene el corto, el termo, el termo, el terminal, los fusibles, los terminales. Y nos tocó en carretera así. Vea, el daño que me hicieron ahí. Pero, con todo eso aquí estamos, vea. Bueno, supérelo ya. Entonces, ese cable encauchetado, le tocó separar la línea. Sí. Lo que no. Yo sí cambié este, porque es que estaba, muy llevado el otro. El negro que estaba como cobre. Sí. Esa era la señal negativa, que forma descontrol para todo. Bueno, aquí ya estamos aquí, gracias a Dios. ¿Cómo estaba ese cable? En vivo. No me olvidé de kawaii. No, no hay señal. Vea cómo estaba este cable. Sí. Todo pelado. Bueno, acá nos agarró el trago de pelado, y ya lo hizo para vender para cobre. Vea. todo pelado bueno madre antes que ese carro no se prendió tiene muchos fusiles por los fusiles ah pero no se prendió porque el conductor de una para la verdad si estaba muy pelado me deja como anonadada es verdad porque el conductor tiene oído y está pendiente del carro y para otro que no esté pendiente va de aquí para allá echando humo tiene que estar entrapado está secando para que no vuelva a puente hay que darme los cables con cintín igualmente y ya después borrarlo estamos en Amagá ya no faltando nada para ti usted se imagina a este señor pelos en Amagá haciendo unos domicilios y un corto eso porque es un cliente ya viejo porque un cliente no hace estos desbares porque no lo conoce ah no es que pelo es muy remisgado y solo le trabajo a cliente a los clientes que tiene no preferencia no sino que ya tenemos experiencias que nos han llamado a hacer domicilio hace poquito hicimos un domicilio y no nos lo pagaron entonces por eso uno evita eso no es que seamos creídos otra cosa importante es porque uno conoce ya la referencia de estos carros NHR NPR FRR todo eso uno lo conoce un poquitico entonces se siente con confianza de venir en carretera a prestar un servicio porque una referencia de carro que no sea tan comercial para uno o no tenga tanto conocimiento uno no se viene a empujar un carro aquí encuentra quien empuje si usted ya se conoce eso si usted ya uno se distingue estos carros los y como vamos bueno gracias a Dios bien oiga otra cosita para decir la honra y la gloria sea para Dios sabe que y para mi viejo que me enseñó a camellar esto no es un simulador simulador de una falla eléctrica esto es la vida real esta es la vida real invierno hora distancia recursos con los que tenemos recursos sin desayunar esto no es un simulador de electricidad no es la vida real sin desayunar sin desayunar porque de aquí quiero desayunar a las casi las 6 de la mañana que arranque y salir de ese taco de Medellín tan bravo esto es la vida real esto el que diga que llega aquí en 30 o 40 minutos no sabe que es la vida real salir de Medellín en esos tacos ea no sabe que es la vida real y el carro va cargado hacia el que el que no entienda un conductor de estos preocupado por su carro no sabe de conducir esto es la vida real un señor ea varadito en carretera no hay comida no hay nada un palo de guayabas eso si también es un buen conductor y va cargado el carro y debe que donde me escuche fácilmente me da un tintico a las 8 a las 8 de la mañana debe haber llegado esta carga con invierno derrumbes por donde usted mire si un aprendiz al volante estuviera llamando a la mamá asustado que no no no